Dan Lok ya es un mega éxito, está rápidamente en la cima del mundo del coaching empresarial. La palabrería directa de Dan y su enfoque de toda la acción es sin duda el resultado de las dificultades que enfrentó de niño. Nació en Hong Kong. A la edad de 14 años, Dan y su familia se mudaron a Canadá para comenzar una nueva vida. Poco después de llegar, la familia Lok se estremeció cuando el padre de Dan llamó desde Hong Kong informándoles de que había quebrado y que se quedaría en Hong Kong. Dejando a Dan y a su madre para que se la arreglaran por sí mismos. Después de mudarse a un pequeño apartamento de un dormitorio y luchar por salir adelante con el padre de Dan incapaz de enviar dinero para mantener a la familia y la madre de Dan incapaz de traer dinero debido a sus limitadas habilidades, Dan comenzó su primer y último trabajo de 9 a 5 horas. A la edad de 16 años, embolsando comestibles. Dan entró en la universidad con la esperanza de que le trajera prosperidad. Abandonó poco después, habiendo conocido a un hombre al que muchos años después se referiría como el mentor financiero que me enseñó todo, Alan Shack. Alan le enseñó a Dan la habilidad de escribir. Dan prometió tener éxito suficiente para mantener a sus padres. Dan fracasó en tres empresas comerciales antes de que finalmente experimentara el éxito. Dan admite que si pudiera cambiar algo de su pasado, no habría comenzado todos esos tontos esfuerzos comerciales que finalmente terminaron en un fracaso. Él culpa a la desesperación por los emprendimientos comerciales condenados que agotaron sus recursos, perdieron su tiempo y le quitaron el foco. Pero esas fallas desarrollaron la ahora conocida dirección láser como la del entrenador de Dan Long. Escuche bien, mientras Dan explica tres poderosos secretos de ventas que cambiarán no solo su enfoque, sino también cómo se puede influir en las mentes de las personas para que compren lo que quieran. Adelante, véndeme esta pluma. Hoy te voy a enseñar cómo vender cualquier cosa a cualquier persona, en cualquier momento. Ahora, cuando se trata de vender, cuando se trata de cerrar, hay muchas técnicas y muchas maneras. Hoy voy a compartir contigo tres poderosos secretos que puedes usar para vender cualquier cosa a cualquiera. El primer secreto es este. ¿Cómo convertir algo que es una mercancía? ¿Cómo vender un producto? ¿Cómo vender un servicio en un mercado tan ruidoso? Número uno, entienda esto. Las personas no compran por lógica. La gente compra por emociones y lo justifican con lógica. La gente compra con base en emociones y justifican con lógica. Quiero que pienses en algo que quieras comprar en tu vida. Podría ser un automóvil. Podría ser una casa. Podría ser cualquier cosa. Quiero que te imagines eso. Una vez que lo tienes en mente, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Por qué quieres comprarla? ¿Por qué quieres comprar ese artículo en particular? ¿Por qué quieres tener ese artículo? ¿Por qué es que tal vez es un traje nuevo? ¿Te queda bien? ¿Tal vez es un vestido nuevo? ¿Tal vez es un auto nuevo? ¿Tal vez es una casa nueva? ¿Tal vez son vacaciones? ¿Pero por qué la compras? Quiero cavar un poco más profundo. Si atraviesas las capas, creo que te darás cuenta de que estás comprando emociones. ¿Tal vez compras el artículo por codicia? ¿Quieres ganar dinero? ¿O quieres ahorrar dinero? ¿O tal vez es por generosidad? Que al comprar este artículo, vas a ayudar a otras personas. ¿Has notado que a veces incluso las compañías que compran este producto en particular, van a donar una cierta cantidad a organizaciones benéficas? ¿Tal vez compras por generosidad? ¿Tal vez por la vergüenza de que si no compro esto, me veré tonto? ¿Si no soy el dueño de esto, me veré tonto? ¿O tal vez es el temor de que si no compro esto, me voy a perder? ¿No quiero perderme? ¿Tal vez es un escape? ¿Hay vas de vacaciones? ¿Tu trabajo de 9 a 5 horas? ¿Te está volviendo loco? ¿O dices, hombre, necesito algo de tiempo libre? ¿Tal vez haciéndolo, comprándolo porque es un escape? Sean cual sean esas razones, a menudo son razones emocionales. Así que compras por la emoción y lo justificas con la lógica. Así que piensa, cuando le vendes algo a alguien, ¿estás hablando de características y beneficios? ¿De lo que esta cosa haría por ti? ¿O estás presionando esos botones emocionales del corazón? Recuerdo una vez que estuve en Harry Rusen, que es una tienda de ropa de hombres muy conocida, de alta gama, en Vancouver. Entré en la tienda y pasé por la sesión de Tom Ford, y el vendedor se me acercó y me dijo, Señor, ¿hay algo en lo que pueda ayudarle? No, solo estoy echando un vistazo. Y dijo, hazme un favor, ponte este traje. En ese momento nunca había tenido un traje de Tom Ford. Tengo muchos trajes, pero no tengo un traje de Tom Ford. Él dijo, hazme un favor, ponte esto. Dije, está bien, me lo puse. Entonces, ¿cómo te sientes? Bueno, sí se siente muy bien. Vale, pruébate también esto. Ponte este smoking. Dije, está bien, ese es muy bueno. Oh, se me ve muy bien. Dijo, señor, ¿es usted un fan de James Bond? Dije, ¿quién no es fan de James Bond? Dijo, ¿ves este traje? Este smoking es el mismo traje. Exactamente el mismo diseño que él. James Bond usa en el Casino Royals. ¿Conoces la escena en la que estaba apostando? Se ve bien. Y antes de que te des cuenta, compré el maldito smoking. Y es un montón de dinero. Cuesta mucho dinero. Y si piensas en eso, ¿qué estoy comprando? Estoy comprando emociones. Lo que estoy comprando es esto. Estoy comprando cuando llevo este smoking, quiero decir que me siento bien. Como fans de James Bond, me siento como James Bond. Incluso, lógicamente, sé que esto por supuesto no es James Bond. Yo no soy James Bond, pero emocionalmente me siento como tal. Esto es genial saber lo que tengo. Sabes que llevo el mismo smoking, el mismo derecho, el mismo todo, y luego me vendió en él, como la camisa y el gemelo, todo el traje completo. De eso es de lo que estoy hablando. La gente compra por las emociones y justifican con la lógica. Tienes que entender eso. No presiones tus productos. No presiones tus servicios. No presiones las características y beneficios. Piensa en qué son esos botones emocionales que estás presionando. Número dos. La gente no compra su entrada en algo. Compra su salida de algo. Significa que la gente muy a menudo compra algo porque tiene un problema que quiere resolver. Quiere encontrar su salida de ese problema. La gente no compra el taladro. Quiere un agujero en la pared. Entonces, ¿qué es lo que eres? ¿Le estás ayudando a resolver qué problema? ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa? Tienes que entender. Así que siempre digo que la cantidad de dinero que ganas es en proporción directa a lo profundo que entiendes el dolor de tu mercado. La cantidad de dinero que ganas está en proporción directa a cuán bien, cuán profundo vas, cuánto entiendes el dolor de tu mercado. Así que tienes que entender lo que es. ¿Cuáles son las cosas que la gente tiene? ¿Y cómo puedes ayudarles a aliviar algo de ese dolor? Así que piensa en eso. Número 3. La gente no compra productos y servicios. Compra historias. Porque cuando hay tantas opciones en el mercado, en internet, cualquier producto que quieras, hay cientos y cientos de opciones. ¿Cómo se destaca usted? ¿Cómo añades emociones a un producto? ¿Un bolígrafo? ¿Cuál es la diferencia entre un bolígrafo de 2 dólares como este o un Mon Black? John F. Kennedy, edición limitada y exclusiva. Un bolígrafo de 800 dólares. Es el mismo bolígrafo. Tiene las mismas funciones. Historia. Cuando añadimos historia a un artículo, de repente, cuando añades el John F. Kennedy, la historia del presidente unida a una marca, a un logo, es 10 veces más valiosa. Es 100 veces más valiosa. Es 300 veces más valiosa. Esa pluma, en particular, todo por la historia. Escribe lo mismo. Una pluma de 2 dólares que también puedes escribir. Esa es la diferencia. Así que piensa, ¿Cuál es la historia? ¿Cómo puedes inyectar historias en todo lo que haces? Tal vez es una historia de origen. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué haces lo que haces? También tienes historias de tus clientes. Acabamos de lanzar un nuevo canal en YouTube. Puedes hacer clic en el enlace de abajo y poner un enlace en la descripción para que puedas comprarlo. Es la comunidad global de Dan Lok en YouTube. No tiene nada que ver con el programa que enseño. Tiene todo que ver con las historias. Estas historias para mis estudiantes, lo que han aprendido, sus antecedentes, sus historias, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con el programa que dirijo, no tiene nada que ver con eso, sino con historias. Son las historias de otras personas, las historias de éxito de otras personas. Entonces, ¿Dónde estás usando las historias en tu marketing, en tu negocio? ¿De qué otra manera puedes usar las historias? Recuerda, los hechos dicen, las historias venden, y venden cualquier cosa. Así que comente abajo, dígame, basado en estos tres secretos, ¿Cómo me venderán este bolígrafo? Adelante, comenta abajo, y véndeme este bolígrafo. Adelante, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.